El amor verdadero al pie de la tumba muere, pero este amor se ha terminado antes que llegue al pie de la tumba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me presionaste? Josué Muñoz, siempre con J.R.E. Estudios. El amor a veces se termina cuando menos lo imaginas. Si quieres que el amor florezca, tienes que cuidarla. J.R.E. Estudios. J.R.E. Estudios. Temo y noble sus sentimientos, amarita va a ser bueno Temo y noble sus sentimientos, las apariencias engañaban No es bueno porque no me amaste, las apariencias engañaban No es bueno porque no me quisiste ¿Cómo dice? Amarita va a ser bueno, temo y noble sus sentimientos, amarita va a ser bueno Temo y noble sus sentimientos, las apariencias engañaban No es bueno porque no me amaste, las apariencias engañaban No es bueno porque no me quisiste Cintura cadera, cintura cadera Revencido por Guancarama querido Así, ese violín Quinto Chico de Zondondo Águila de Apurima Oscar Taipe Carlos Ortaya Miguel Robles Palmas arriba, los brazos arriba, las manos arriba A cantar, a bailar, a disfrutar señores Que no me sigas buscando, lo nuestro se ha terminado Que no me sigas llamando, lo nuestro se ha terminado Me voy porque no supiste Valorar un amor sincero Me voy porque no supiste Valorar un amor sincero Que no me sigas llamando, lo nuestro se ha terminado Que no me sigas buscando, lo nuestro se ha terminado Me voy porque no supiste Valorar un amor sincero Me voy porque no supiste Valorar un amor sincero No supiste valorar mi amor sincero Mala mujer, mala mujer Así, que suene, que suene para tu corazoncito Esta linda melodía, melodía del arpa y violín Si te uniera mamacita, yo te uniera mamacita Así, así, así Una vueltacita Otra vueltita, otra vueltita Unita más, otrita más Linda y anecita de chacrampa Y no te pido más Borracha y borrachita Me dicen por allí Cantinera conocida Me llaman y me empueblo ¿Y cómo dicen? Así, bien borrachita Me quieres con amor Así, bien borrachita Yo te canto esta canción ¿Quién tiene el envasón? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar Saludito ¿Quién tiene el envasón? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar Tomar, tomar Borracha y borrachita Me dicen por allí Cantinera conocida Me llaman y me empueblo Así, bien borrachita ¿Qué quieres con amor? Así, bien borrachita Yo te canto esta canción ¿Quién tiene el envasón? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el envasón? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar Salud, salud Pásame esa cervecita Madrina Lucy Maidán Madrino querido Rommel Quiero brindar contigo Quiero tomar Hasta olvidar mis penas Salud por ti Y una y otra vez Salud Salud Por los buenos amores Y por los malos amores Así es la vida De los malos amores se aprende Linda llanecita de chatrampa Somos los eternos sensuales Somos tu papá todavía Somos tu papá todavía Somos tu papá todavía Me llaman Me llaman y mi pueblo Así bien borrachita Me quieres con amor Así bien borrachita Yo te canto esta canción Música ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar Música Una cerveza y otra cerveza Linda llanecita de chatrampa Salud 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 Y nos vamos Hachacrampa Chiara Huancaray Turpo Huancabamba Pacucha Jizuará Paco Bamba Música Mueve la cintura para ver como es Mueve la cadera para ver como es Si es chiquito o grande Tualicha Pues mami Tualicha Un vaso de cervecita Para brindar por mi Ya que estoy bien borrachita Trátame con amor Ya me compré la cantina Acompáñame a tomar Dos, tres, bajas Sírvete por favor Música Una cerveza Dos cervezas Tres cervezas Tres cervezas Tres cervezas Tres cervezas Así tiene que ser Porque estoy sufriendo 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 por amor Música Y llegó la quecha linda de Udoi Guajana Muripa De una gran cancha Música Música Mueve la cintura Mueve la cintura mamacita rica Mueve la cadera mamacita rica Música 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 Música